Me tienes loco, loco, loco de amor Puro movimiento mamita Me escuchaste, no paraste Y con este te quedaste Con el original Vengo en ti, llamo por teléfono No contestas, y sigo en el teléfono Por favor, llama mi teléfono Quiero conversar Me tienes loco, loco, loco de amor Me tienes loco, loco, paso de una ilusión Me tienes loco, loco, loco de amor Y yo muriendo sin ti Me tienes loco, loco, loco de amor Me tienes loco, loco, paso de una ilusión Me tienes loco, loco, loco de amor Y yo pensando en ti, me muero aquí sin ti Esto me paga tu locura Estoy perdiendo la cultura Me tienes preso tu mozura No quiero ser un víctima de la maldura Hagan mi vida con traición Y para ser libre necesito tu aprobación No quiero tener alguna tosión Pero no puedo sacar nada de esta adicción Esta adicción de amarte Besarte, causarte Comerte, causarte A esta tarea A tu locura A tu emoción Me dejarte Besarte, causarte Comerte, causarte A esta tarea A tu locura Me tienes loco, loco, loco de amor Me tienes loco, loco, paso de una ilusión Me tienes loco, loco, loco de amor Y yo muriendo sin ti Me tienes loco, loco, loco de amor Me tienes loco, loco, beso de una ilusión Me tienes loco, loco, loco de amor Y yo pensando en ti, me muero aquí sin ti Puro movimiento mamita Escuchaste, tu paraste Y con este te quedaste Por el original Con el fin, llamo por teléfono No contestas con el teléfono Por favor, llama mi teléfono Quiero conversar Me tienes loco, loco, loco de amor Me tienes loco, loco, beso de una ilusión Me tienes loco, loco, loco de amor Y yo muriendo sin ti Me tienes loco, loco, loco de amor Me tienes loco, loco, beso de una ilusión Me tienes loco, loco, loco de amor Y yo pensando en ti, me muero aquí sin ti Puro movimiento mamita Tu locura, estoy perdiendo la cordura, me tienes preso como osura, no quiero ser un víctima de la maldura Me dan mi vida como una ilusión, y para ser libre necesito tu aprobación No quiero tener ninguna actuación, pero no puedo sacar nada de esta adicción Me dan mi vida como una ilusión, me dan mi vida como una ilusión Me tienes loco, loco, loco de amor, me tienes loco, loco preso de una ilusión Me tienes loco, loco, loco de amor, y yo muriendo sin ti Me tienes loco, loco, loco de amor, me tienes loco, loco preso de una ilusión Me tienes loco, loco, loco de amor, y yo pensando en ti, me moro aquí sin ti